Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Vega y pues bienvenidos a mi canal. Y de este día les voy a platicar un poco sobre mi experiencia de cuánto es el costo para viajar en Europa. Y pues les estaré platicando cuánto me costó cada avión para viajar en países como Inglaterra, Países Bajos, Alemania, Hungría, República Checa, Venecia, Suiza, Francia y pues obviamente España. Todos estos lugares les voy a decir cuánto me costó y un total para que se den una idea de cuánto cuesta viajar por Europa. Así que comenzamos. Y bueno, primero les voy a mencionar que yo salí de lujo en España para Londres. Londres fue mi primer parado y el vuelo me costó 47 euros. Ahora en pesos mexicanos vendrían siendo como 1,081 pesos. Voy a multiplicar el euro por 23 pesos por lo mismo de que sube o baja, etc. Así que de España a Londres, 47 euros. Después de Londres viajé a Amsterdam. El vuelo de Londres a Amsterdam me costó 43 euros. Que más o menos en pesos mexicanos es 989 pesos. Está genial, me encantó, está súper barato. Continuemos de Amsterdam. Después viajé a Berlín. Ok, aquí viajé en autobús. Así que el boleto de autobús me costó 32,50 euros. Que vendrían siendo más o menos 747,50 pesos. Después viajé de Berlín a Praga otra vez. Viajé en autobús. Así que el boleto me costó 21,90 euros. Que vendrían siendo en pesos mexicanos 507,70 pesos. Viajar de Berlín a Praga. Como ven, no es tan caro viajar por Europa. Está súper barato. Lo caro es viajar desde México. Pero, pues bueno. Cada quien ahorra, cada quien sea como puede. Después de Praga me fui a Budapest. Aquí también me fui en autobús. Porque son países que están muy juntos. Así que se me hizo más factible irme en autobús. En total, este me costó 35,90 euros. Que en pesos mexicanos es aproximadamente 825,70 pesos. Súper, súper barato. Ok, sigamos. Después de Budapest me fui para Venecia. En este punto ya tomé un vuelo. Entonces, de Venecia a Budapest el vuelo me costó 50 euros. Algo así como 1,150 pesos. De Budapest a Venecia. O sea, estamos hablando de que fueron un vuelo de dos horas. Por 1,150 pesos. Súper bien. Después de estar en Venecia en sus suculentos canales. Y ver a las góndolas. Que están súper caras, por cierto. Pasear por los canales. Me fui a Roma. En esta travesía me fui en tren. Así que el costo del tren fue de aproximadamente 26, 27 euros. Que vendrían siendo en países mexicanos como 620 pesos. Más o menos. O sea, no es nada caro. A mí me impactó bastante que todos estos vuelos, trenes, autobuses salieron muy baratos. El más caro ahí viene. Ahora sí viene el más caro de todos. Que les aseguro que no es tan caro en comparación. De Roma me fui a Zurich en Suiza. Este vuelo me costó 68 euros. Fue el más caro de todos. Que vendrían siendo aproximadamente 1,568 pesos. Más o menos. Ese fue el más caro de todos. Y aún así no es tan caro. Imagínense viajar desde Roma hasta Suiza. Entonces, si está algo retirado. Fueron más o menos 4 horas de vuelos. Porque hicimos una escala. Pero como quiera llegamos con bien. Y estuvo genial. Ok. Después de Suiza nos fuimos a París. Este vuelo me salió en 60 euros. Que vendrían siendo más o menos 1,380 pesos mexicanos. Este fue el segundo más caro de todos. Y aún así no es tan caro. Como les decía. Ok. Después de disfrutar la Torre Eiffel. Las crepas. A los parisinos. A todo ese movimiento nos fuimos para Barcelona. El vuelo nos costó 21 euros. Que en pesos mexicanos vendrían siendo alrededor de 500 pesos. Entonces, de París a Barcelona nos salió súper baratísimo. Y esto fue todo el transcurso que hicimos desde Lugo. Ya después de Barcelona nos transportamos a Santiago Compostela. Que salió alrededor de 10 euros. Que son como 230 pesos. Y vuelvo a decirlo. Súper, súper barato. En total. Vamos a hacer el total de todo esto. Perfecto. Ya hice la suma. Y nos da un total de 9,590 pesos mexicanos. Lo que me salió viajar por todos estos lugares. La Torre Eiffel. Los canales de Venecia. Los canales de Amsterdam. El Coliseo Romano. Las maravillas y suculentas ciudades. De Praga. De Budapest. Londres. Por 9,590 pesos. Claro, también faltan lo que es los hospedajes. Y me quedé en puros hostales. Pero ya haré un video sobre eso. Y como les decía. Viajar por Europa es súper barato. Claro, los vuelos dependen mucho del tiempo en que los compres. En este caso yo me fui en vacaciones de diciembre. Por lo tanto me salieron más baratos. Que si me hubiera ido en vacaciones de verano. O sea, imagínense. Aquí hubieran salido más elevados por la demanda que hay. Así que todo eso depende mucho. Pero como quiera no son tan caros. Por cierto, me fui en compañía Slow Ghost. Solo con mi maleta de mano y una mochilita. Con eso fue perfecto para 28 días de viaje. Súper extremadamente chidos. Y maravillosos. Y bueno chicos. Básicamente hasta aquí llegó el video de hoy. Si tienes más dudas por favor coméntalo aquí abajo. Déjame tu comentario. Quiero saber qué dudas tienes. Y a ver si te las puedo responder. También dale like al video por favor. Para que pueda llegar a más personas. Suscríbete al canal porque sé que te ha gustado este video. Y bueno, nos vemos a la próxima.